Música Abrir conejitos de paz A principios de abril se va a estrenar por lo menos en Estados Unidos Seguramente en México y el resto de Latinoamérica va a llegar en algún segundo Es una película que se llama Blockers Es una comedia Cuando investigué un poquito la temática se me hizo muy divertida De entrada está Leslie Mann que es una actriz muy muy divertida A mi me gusta como interpreta a los personajes de comedia Y John Cena que se ha convertido en una realidad Es una revelación Esta estrella de la WWE que actúa muy cagado La película va en torno a que son padres de familia Y estos padres de familia parece ser que va a estar como basado en tres papás diferentes Que tienen cada uno una hija Y que va a ser la graduación Y todos sabemos que implica la graduación Por lo menos en Estados Unidos Pareciera ser en las películas Que es una tradición no solamente ir al baile Sino culminar la bonita experiencia de la universidad de la preparatoria Con dar la prueba de amor Los papás van a hacer todo lo posible Porque obviamente ellos también fueron jóvenes Para que sus hijas no culminen ese festejo por lo menos ¿Lograrán que sus hijas no echen pata? Descubramoslo en abril de 2018 13 de abril escúchenlo bien Primer película de superhéroes de terror New Mutants Llega este spin-off Que es parte del mismo universo En el que se está desarrollando lo que vimos en X-Men First Class X-Men Apocalypse Inclusive en Días del Futuro Pasado Pero con personajes mucho más oscuros Son mutantes adolescentes Que al parecer lo que nos muestran las imágenes Están dentro de una especie de manicomio o de cárcel No sé si los están haciendo creer que lo que tienen Los poderes que tienen Es como para gente rarita y loca El punto es que ahí los tienen recluidos Y que los tienen prácticamente como si fueran un zoológico Dentro del elenco aparece Maisie Williams Que ustedes lo han visto en Game of Thrones Uno de los personajes más chidos Y dentro de esta historia van a aparecer mutantes Que ya conocemos y que hemos escuchado por ahí Por lo menos Cannonball, Sunspot En esta película aparece otra actriz Que ha sido como recurrente Por lo menos en el universo de Netflix Rosario Dawson, ¿recuerdan? O sea, aquí también la hace como de doctora Tiene fetiche contra los vigilantes seres especiales Mutantes superhéroes Bla, bla, bla Ya la veremos Se me antoja cañón Y dicen que esto puede marcar un rumbo distinto En las películas de superhéroes Porque se podrían hacer muchas más historias Con este saborcito de terror De horror Este está rara pero bueno Está basado en un videojuego Se llama Rampage Sí, protagonizada por Dwayne Jones Una roca, el tipo mejor pagado de todo Hollywood Él interpreta a un primatologista Sí, cuida un changuito Básicamente, aún como gorila Pero por algún experimento O causal genético De repente ¡Pum! Se hace un changoto Así como de 10, 20 metros Y la gente se vuelve loquísima No sé por qué Como si no fuera tan normal El punto es que Entre que la gente Digamos que no lo entiende Lo quiere cazar Y que se dan cuenta Que está el pequeño detalle Que existen otros seres También alterados genéticamente Y que están del mismo pelo Que el changuito esté Entonces ya se vuelve Como una historia De entrecayus Con los humanos involucrados Y una pelea A escalas brutales Ya lo veremos Rampage En esa época También se va a estrenar Otra película de comedia Que está protagonizada Por latinos Prácticamente El personaje principal Es Eugenio Derbez Es un remake Es una comedia Que se hizo En los 80, 90 Y ahora Eugenio Derbez Va a interpretar A este tipo Como de muy buena familia Un mexicano Que tiene muchísimo varo Y que es súper galán Y que va a tratar De ser engañado Por Anna Faris Ustedes la conocerán Como la protagonista De Scary Movie Y la que No sé si todavía Sigue casada con Star Lord Porque traían como ahí Cositas Pero el punto A ver si no fue Eugenio Derbez Del tercero en Discordia El punto es que Se va a estrenar esta película Con mucho humor Con producción hollywoodense Y con varios cameos Porque el otro día Vi que estaban le posteando Una foto Donde estaba metido Eugenio Derbez Omar Chaparro Adrián Uribe Etcétera Yo creo que le hablaba A todos sus paisanos Para que se armaran ahí Por lo menos unos cuantos cameos Esperemos que esté divertida Y para fortuna De Eugenio Derbez Y su carrera Pues sigue en ascenso Para lamento De unos cuantos haters Que tienen dos tareas Mientras esos güeyes La hacen Se pueden seguir enojando Con él El punto es que Le está yendo chido Mayo El 23 de mayo Es mi cumpleaños Me iba así Pero ya se enteraron Esta película No sé si la vamos a poner En mayo O a la mera hora Va a ser en abril Casi siempre es una tradición Que ya sea la fecha fija En que Marvel Estrena su película estrella Pero la estrena En Estados Unidos El 4 de mayo Y casi siempre Por el día del niño Por lo menos en México La estrena aquí El 29 o 30 de abril El punto es que Esa fecha se ha marcado Para que sea la culminación De todo este universo Cinematográfico De Marvel Que ha sido construido Durante 10 años Así es el décimo aniversario Y ese décimo aniversario Va a estar coronado Por Infinity War También la podrías llamar Avengers 3 Y se van a conectar Prácticamente todos los universos Que ya hemos visto Va a estar Wakanda Va a estar los Gallens of the Galaxy Va a estar Spider-Man Va a estar los Vengadores Digamos que originales Prácticamente todo Marvel Menos los que están Repartidos en otras compañías Como los de Fox Y los de Netflix Por fin Tano se va a agarrar Aguamazos Con todos estos superhéroes Y las gemas del infinito Van a estar reunidas En un solo guante ¿Quién saldrá avante? ¿Quién saldrá adelante? Dread it Run from it Se dice que va a haber Una reestructuración Del universo cinematográfico Bastante importante Que van a morir Muchos personajes Y que con ello Va a dar pie Para que existan Más historias Y se pueda ampliar El universo cinematográfico Por lo menos ¿Qué les parecería? En la parte espacial Para que hayan Más historias Spin-offs Y otros personajes Que no han tenido Tanta oportunidad Se les dé más foco Se les dé más vida Y puedan incorporarse Más adelante Otros tantos Que ya han sido confirmados Como el caso De Capitana Marvel Que no va a salir En esta película Por lo menos Parece ser que va a estar Para Avengers 4 Que también Ya está confirmada Eso va a ser para El 2019 creo Así que Este elenco millonario Planea romper Todos los récords De todas sus películas Y de todo lo que haya existido En el mundo mundial Por lo menos En la parte de superhéroes Se me hace que sí Lo va a lograr Esperemos que la peli Esté buena Porque Avengers La primera vez que la vimos Fue algo Casi extraordinario Pero le hizo mucho mal A la industria Sobre todo A las referencias De los superhéroes Porque todo el mundo Queremos que Por lo menos Nos emocione Nos emocione Igual Que nos emocione Aquella película Y cuando el chiste Se repita Pues ya no es chistoso Ya veremos Como le va A Infinity War Y estaremos muy atentos Para ver si conseguimos Un close up O algún debate Algo super cool Acerca de este universo Cinematográfico Una que no tenemos mucha información Pero está calendarizada Es la de Slenderman En mayo del 2018 Esta figura de terror Parece ser que va a tener Su versión cinematográfica Dándonos pesadillas Y metiéndose con los chavitos Con los adolescentes Y con todo aquel Que se ponga en su camino Últimamente Las historias de Star Wars Estaban estrenando A finales del año Pero en mayo El 25 de mayo Específicamente Se va a estrenar El segundo spin off De el universo Star Wars La historia individual De Han Solo La historia De cuando era joven La película se llama Así como Row 1 A Story of Star Wars Aquí le pusieron Solo A Story of Star Wars Aquí existe una polémica Porque muchas personas Se han cuestionado ¿Quién es mejor? Han Solo hizo a Harrison Ford O Harrison Ford hizo a Han Solo Es un gran personaje Veremos una versión joven Tanto de Han Solo Como de Lando Y obviamente de Chewbacca Que eso no cambia mucho Porque siempre se lavó Su cuerpecito Con un gran shampoo Y acondicionador Entonces no ha perdido Ni uno solo Después de tantos años En punto es que es una película Que ha cambiado mucho De producción Y de guion Y demás Entonces Están haciendo todo Lo que necesiten Para que sea un éxito Porque Han Solo Fue el personaje Por mucho tiempo Mucho más carismático De todos Logrará estar a la altura De esta nueva producción De este nuevo protagonista De esta nueva historia Ya lo descubriremos El mayito Han Solo Junio 2018 All the Money of the Wolf Es una película basada En hechos reales Donde secuestran A un chavito A un Creo que era sobrino O nieto Del tipo Con más varo En todo el planeta Piden un secuestro Así súper millonario Pero el que sí Tiene el billete Pues como que no Lo quiere aflojar Mientras que la hija O sea la mamá Del chavito Está tratando De rescatar a su hijo Y esta película Es dirigida por Ridley Scott Pero está también polémica Porque resulta Que en la película Actuaba Kevin Spacey Y después de que se metió En todos los escándalos De acoso sexual Pues lo corrieron Tuvieron que rehacer Todas las escenas Donde él aparecía Con otro actor Junio 2018 Vamos por la Ya cuarta película De superhéroes Deadpool 2 El primero de junio Tendrá la secuela El personaje Magistralmente interpretado Por Ryan Reynolds Y en el cual Ha demostrado que Se pueden hacer Historias distintas No solamente dirigidas Para los puros chavitos Y que pueden ser Un super madrazo En taquilla Con mucho humor Ha sido Doble sentido Grosserías Sexo Sangre Violencia explícita Deadpool 2 Va a llegar con todo También se une al elenco Josh Brolin Es un tipo Que es súper rudo Pero también maneja La comedia muy bien Y aparte Se está volviendo millonario Porque dobletea No solamente es Thanos También es Cable Dentro del universo Mutante de Deadpool No sabemos bien De qué se va a tratar Porque cada vez Que anuncia algo Lo dice con mucho Sarcasmo Y mucha ironía Y no nos queda claro Pero va a ser entretenida Es un placer culposo De muchos Seguramente va a ser exitosa No sabemos Si tanto como la primera Le soltaron más varo Pero no significa Que eso vaya de la mano Con la creatividad Y la efectividad De cómo se use Esperemos Que hayan tomado responsabilidad De lo que tenían Enfrento Porque ellos pusieron En la vara muy alta En junio 8 Nos vamos también A la comedia Pero una comedia De acción Y de situación Digamos que es como Un spin-off De lo que vimos En esa trilogía De Ocean's Eleven La que era protagonizada Por un elencazazazo Estaba en primer lugar Estaba George Clooney Estaba Brad Pitt Estaba Matt Damon Estaba cualquier cantidad De actores Que protagonizaron Una historia En la que Se roban un casino Roban el dinero De una bóveda Así súper cañona Con muchísimo varo Que manejaba Andy García Etcétera Esa historia Que después hicieron Otras dos partes También salía Julia Roberts Pues se supone Que el personaje De George Clooney Tiene una hermana Interpretada Por Sandra Bullock Que es igual de inteligente E igual de tranza Entonces Ahora va a juntar A sus amigas Y la película Y la película Se llama Ocean's Eight Así es La señorita Sandra Bullock Va a comandar A este grupo de mujeres Con ciertas habilidades Ya sabes Seguramente va a haber La que es muy sexy La que es muy inteligente La que es muy tecnológica La que tiene Los contactos La que es buena Para los madrazos Etcétera Pero está Elena Bojencarter Está Kate Blanchett Está Anne Hathaway Está Rihanna Etcétera O sea Se gasta en barro Para hacerlo efectivo A ver si le resulta Muy bien en taquilla En estas películas Prácticamente el dinero Se va a las actrices Porque no tienen Tantos efectos especiales El chiste aquí Es hacer una historia Suficientemente entretenida Y sorprendente Para que dé giros de tuerca Y que te la pases Pegado a la butaca Sorprendido Y boquiabierto Con las cosas Que están pasando Para cumplir el objetivo De darnos una película Palomera Dominguera Otra película de superhéroes Tinta Los Increíbles 2 Han pasado un teaser apenas Jack Jack Ya sabíamos Digamos nosotros Porque pudimos ver El cortometraje De Los Increíbles Que tiene poderes Esta película Es una secuela Es la segunda parte Directa De lo que vimos La última vez En Los Increíbles O sea En el universo De Los Increíbles No ha pasado Nada de tiempo ¿No? Prácticamente Todos tienen la misma edad Todos están En el mismo momento de vida Nos pasaron Algunos clips De la D23 Y nos muestran Todos los poderes Que tiene Jack Jack Ya en este teaser Tiene poder Para atravesar paredes Para lanzar Rayos láseres Por los ojos Para explotar Si ya En el cortometraje Ya hemos visto Que también se convierte En fuego Que puede cambiar Su densidad Se convierte en metal Se puede hacer un monstruo Pero créanme Cuando les digo Que todavía quedan Varios superpoderes Por descubrir En ese pequeño bebé No sabemos Si se va a convertir En el superhéroe Más poderoso De la historia De ese universo O simplemente Es como parte De encontrar su propia identidad Y al final Se va a quedar Solamente uno No sabemos bien la trama Las voces Por ejemplo En Estados Unidos Regresan absolutamente Todas las voces originales En México Seguramente Consuelo Duval Y Víctor Trujillo Van a ser Mister y Miss Increíble Y el único Que tendría que cambiar Es mi compadre Memo Aponte Porque como se los dije No ha pasado ni un año De lo último Que vimos en esa película Pero para Memo Aponte Si ha pasado como 10 Entonces ya le cambió Un poquito La voz poquito Van a tener que encontrar Una voz más o menos Que tenga el mismo color Pero Los Increíbles Es una de mis pelis Favoritas De la historia de Pixar Y ahora En esta segunda parte Estoy muy emocionado ¿Ustedes? Otro que también Se va a topar Con un gran reto Es Jurassic World Porque rompió El récord De Los Vengadores Es de las películas Más vistas De la historia del mundo De las que más recaudaron Varo Y ahora viene Con una segunda parte En esta renovación Después de lo que vimos Con Jurassic Park Ahora digamos Que ha continuado No es como que Lo otro no pasó Simplemente ha continuado Para hacer una nueva era Llamada Jurassic World Y ahora la película Se llama Fallen Kingdom El Reino Caído Regresan los protagonistas Principales de la película Pasada Y además Regresa un viejo Conocido Como se los digo Sigue relacionado Con el mundo De Jurassic Park Llega Jeff Godblum ¿Se acuerdan? Ese cuate que Estuvo prácticamente En toda la saga Original Regresa aquí Y nos han prometido Que la película Va a tomar un giro Que nadie nunca antes Se había esperado A mí me encantaría ver Qué tal si se conviertan En una película apocalíptica En lugar de que haya zombies Que los dinosaurios Estén sueltos Por todo el planeta Y empiezan A conquistar el mundo Y hay unos cuantos Sobrevivientes nada más ¿Les gusta mi idea? Nada más Si la ven Acuérdense que yo se las dije Y les voy a cobrar Regalías A todo Hollywood Y nos hacemos ricos todos Hace rato Le estaba platicando De la película Sicario Y si va a tener Una secuela Y se va a estrenar En el 2018 Específicamente El 29 de junio No va a regresar Emily Blunt Que fue como el personaje Principal de aquella película Pero si regresa Venicio del Toro Y se une también Josh Brolin La otra película Es polémica Porque nos muestra Un Ciudad Juárez Que sabemos que Es que es bien difícil Defender lo indefendible Pero o sea Lo hicieron como Todavía más exagerado Si la situación En Ciudad Juárez De repente Se tornó muy culera Pero ahí nos mostraron Así ya el extremo Aquí vamos a seguir viendo Esta cosa como súper extrema Entre los cárteles de la droga El FBI La CIA Los arreglos que hacen Los asesinatos a sangre fría Y los ataques El 29 de junio Se va a estrenar una película Que se me antoja mucho Se me antoja Porque es como interesante Y es de estas comedias Ligeras Que te hacen más amena La vida Hay una actriz Muy exitosa Últimamente Amy Schumer La hemos visto En pocas películas Que hayan llegado Acá a México Porque de repente Es un humor muy gringo Pero esta que se va a llamar I Feel Pretty Me siento bonita Me da referencia Obviamente a otras películas Como la de Amor Ciego ¿Se acuerdan? La de Jack Black Que veía a su chica Súper guapa Aunque era una mujer Que no cumplía Con los estándares De belleza Que uno pensaría Para que él la viera Así como una súper modelo Aquí Amy Schumer Que es una chava Que se caracteriza Por ser muy segura De sí misma Aunque no tenga Digamos que las medidas Perfectas O la concepción De belleza Exacta Para Hollywood Inclusive Y que a pesar de eso Se caracteriza Por siempre ser Súper segura De sí misma Pues aquí van a mostrar Eso Una chica Que está como Pasadita de peso Que a lo mejor No es la más guapa No es la más guapa Del mundo Pero que de repente Se mete un madrazo Y ella despierta Pensando que es la chica Más hermosa Del planeta Ella se siente segura De sí misma Y todas esas fantasmas A inseguridad Han desaparecido En su vida Pero ella se siente La más sabrosa Del mundo Al lado va a tener Otras chicas Súper lindas Como el caso De Michelle Williams Y Emily Ratajkowski Entonces es una comedia Con mucho mensaje Porque al final del día La sinopsis que nos dan Es esa Que ella se siente Como la más guapa Del mundo Y su vida Alrededor de ella Va cambiando Y al final se da cuenta Que ella físicamente Nunca cambió Solamente su actitud Y la forma En que enfrenta la vida Solamente su actitud